Borbón, para mí es un placer en este momento estar recibiendo la credencial, la que me acredita ser concejal rural del Cantón Eloy Alfaro, la cual a mí me llena de mucha satisfacción, pero también me llena de muchos compromisos. Esperamos en Dios que todo lo que podamos hacer desde la alcaldía y desde la concejalía, desde el gobierno municipal del Cantón Eloy Alfaro, podamos hacerlo en coordinación con todas las entidades públicas y privadas y de manera muy especial con toda la gente de la zona rural, las organizaciones sociales que cada día están pendientes por el desarrollo de las comunidades. Gracias a Dios y gracias a usted, compañero, que nos da la gran oportunidad de estar al frente de esta medida. Así es, bueno, como mujer vengo haciendo un trabajo pezonero desde hace más de 25 años. He sido maestra comunitaria, luego pasé a ser presidenta de la Organización de Mujeres Timbiré en el Futuro del Cantón Eloy Alfaro de la parroquia Timbiré, y desde ese espacio he venido trabajando y haciendo actividades a favor de la mujer, pero no solo de la mujer, sino de los derechos humanos de la mujer, la familia y de las comunidades. Ahora pues tengo la gran oportunidad de ser concejal del gobierno municipal, pero vengo de una trayectoria, de una secretaría del gobierno parroquial de Timbiré en anteriores periodos, de una vocalía, de una presidencia del gobierno parroquial, y que desde esos espacios he tenido la oportunidad de poder conocer y también contribuir con cada una de las personas y con mi conocimiento y con mi experiencia para poder ayudar a la ciudadanía, ayudar a la comunidad. Ahora pues hay un reto, un reto bastante fuerte, pero que con la ayuda de Dios, con la ayuda de nuestro compañero alcalde, Alif Coroso, nuestro máximo líder del Cantón Eloy Alfaro, que nos dio la oportunidad y que ahora tenemos que renace la esperanza en el Cantón Eloy Alfaro, vamos y creemos y estamos seguros y convencidos que vienen días mejores para nuestro Cantón, pero de manera muy especial para la zona rural del Cantón Eloy Alfaro, porque en ese momento vienen a una compañera, a una amiga, a una líder que va a estar siempre velando por el desarrollo de cada uno de los pueblos y de las comunidades de mi querido Cantón. En Eloy Alfaro tenemos, se procesa el mejor chocolate del mundo, chocolate Timbiré, y ese lo puede conseguir en la parroquia Timbiré, en la Asociación de Mujeres Timbirés en el futuro. Y eso a nosotros nos dignifica y nos motiva a seguir fortaleciendo, porque el Cantón Eloy Alfaro tiene mucha riqueza, tiene mucha materia prima, la cual la tenemos que transformar, darle el valor agregado para poder de esa manera dar oportunidades laborales a nuestros jóvenes, adultos y mujeres para poder desarrollarnos. Bueno, sí, es verdad, nos venimos desarrollando con esta carisma, con esta alegría, pero atrás de esta carisma, esta alegría está una mujer, está una funcionaria que tiene que trabajar por el desarrollo de su pueblo comprometida con el desarrollo de su parroquia, de su cantón. Y bueno, si es o no la vicealcaldía, a mí lo que me importa es estar allí y poder desempeñarme en el lugar que me corresponda, en el lugar donde Dios me permita estar y desde allí aportar con mi conocimiento, mi gestión, para que esta gestión de esta administración sea de calidad y calidez y que tenga la confianza con los ciudadanos. Decirle pues a la ciudadanía Farina, darle las gracias por ese voto de confianza que dieron a este equipo de la lista 6, a la compañera Roberta Zambrano como nuestra prefecta y a nuestro compañero Alí Corozo y a quien les habla, a nuestro compañero Olgel Ramírez y a cada uno de los concejales que ahora somos una familia, somos un equipo que nos vamos a juntar para poder desarrollar a nuestro cantón. Felicitaciones a cada uno de nuestros compañeros concejales, al concejal rural, hoy lo conocí, un placer conocerlo al compañero Raúl, sabemos que vamos a formar un buen equipo y vamos a trabajar por el beneficio de nuestro cantón porque tanto lo necesita. Gracias y que Dios les bendiga a todos. Saludar a la ciudadanía, al cantón alfarino y al mismo tiempo agradecerle por ese apoyo y por esa acogida y por esa responsabilidad y confianza con esta mujer ahora alfarina. Antes era una persona que llegó a ese pueblo a servir y sigue sirviendo y vamos a seguirle sirviendo al cantón alfarino, a la parroquia de Borbón, a quien me debo y gracias, muchas gracias por ese apoyo y quiero pedirle a Dios que me dé sabiduría para seguir en la lucha, seguir apoyando a mi gente, a quien le debo ese apoyo. Muchas gracias y gracias porque hoy día estoy recibiendo estas credenciales con el apoyo de ustedes, muchas gracias. Ahora toca que arrimar el hombro y dejar las camisetas a un lado para seguir trabajando en beneficio del cantón alfarino y de la parroquia Borbón, por quien estamos trabajando y seguiremos trabajando. Don el agua, don el agua.